El día de hoy vamos a visitar Colonia Recicler ¡Acompáñanos! ¿Su nombre amigo? Francisco Virón Mucho gusto amigo ¿Cómo se encuentra actualmente este lugar, Colonia Recicler? Y acá anda el canal Mostrándote Cómo se encuentra actualmente A la derecha continúo y siempre lo recicler Ah, qué bueno Vamos a ir a caminar por acá Más adelante vamos a preguntar Y acá Se mira bastante solo, bastante silencio Y aún así El lugar era bastante Bastante complicado Al llegar a la esquina, para allá, ya es la Recicler Aquí es la Recicler Aquí es la Recicler Hola chicos, ¿Cómo están? Buenas tardes El día de hoy estamos en otra nueva aventura El día de hoy vinimos a visitar Colonia Recicler Bueno amigos, por acá ha venido una vez más el canal de Ruiz Aventuras A emprender una nueva aventura Nos encontramos en la Colonia Recicler Acá sobre la carretera Que de Santa Ana conduce hacia Metapán Venimos a conocer un nuevo lugar Que anteriormente nunca lo hemos caminado por acá Pero lo vamos a preguntar acá a nuestro buen amigo Buenas tardes Buenas tardes Todo esto de acá es la Colonia Recicler amigo La Colonia Recicler, todo esto de acá es Ah ya, gracias Hoy en día se puede conocer Hoy en día se puede conocer Sí Bueno, gracias amigo ¿Su nombre amigo? Francisco Virón Mucho gusto amigo Bueno Acá nos dice nuestro amigo ¿Tiene tope acá? Bueno Vamos a ver hacia donde nos lleva Esta calle Mencionarte que Visitamos Un lugar Que anteriormente Era completamente Estigmatizado Esta zona A pesar que En esta misma Colonia Tardes Hay un Hay una base De la PNC A pesar de eso El lugar era bastante Estigmatizado Así de que Déjanos tus comentarios Si en efecto Acá Era peligroso O no era peligroso Por acá Acá te hemos venido A documentar Como se encuentra Actualmente Este lugar Colonia Recicler Santa Ana Vamos a ver Hacia Donde nos lleva Esta calle Tiene salida Por acá Por acá andamos Con Nicole Este día Nos ha venido A hacer compañía Andamos con Rubí Vamos a ver si esta calle Tiene salida Si eres nuevo En el canal Te pedimos Que te suscribas Es completamente Gratis Que actives La campanita Notificaciones Que compartas Los videos Que nos dejes Un buen like Que de esta manera Como puedes apoyar El canal Para que podamos Llegar A más personas Acá te mostramos Es la primera vez Que andamos Por este lugar Acá andamos Conociendo Para mostrarles A todos nuestros amigos Que se encuentran Lejos de nuestro país El Salvador Y que por otras causas O por otros motivos No pueden Visitar nuestro país Y acá Anda el canal Mostrándote Como se encuentra Actualmente Nuestro bonito Y querido país El Salvador Colonia Rocicler Departamento Santa Ana Hoy es un día Lunes 19 de junio Del año 2023 Acá yo creo Que ya nos perdimos Hay dos calles Continuamos Por este Vamos a ver Son las 5 de la tarde Con 50 minutos Y así se encuentra Actualmente Este lugar Buenas tardes Déjanos tus comentarios Que recuerdos tienes De este lugar Hoy en día Contamos Con esa gran bendición Que nuestro país Se encuentra Totalmente diferente Hoy si podemos conocer Muchas colonias Que antes No podíamos Tener esa Oportunidad De poderlas conocer Y esa es nuestra 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 finalidad Tarde amigo Si continúo Aquí recto Siempre en la colonia Rocicler Al amigo Gracias Gracias Vamos a preguntar Por acá Buenas tardes Amigo Si continúo Reto Siempre en la colonia Rocicler Ah ya Todo Para donde quiera Caminar Lo único que allá Al final Hasta ahí llega Hasta ahí llega No hay palco A la derecha Continúo Y siempre la Rocicler Ah que bueno Su nombre amigo Su nombre ¿Cómo? Miguel Miguel Mucho gusto amigo Gracias Bueno vamos a ir Conociendo por acá Gracias amigo Vamos a ir Conociendo por acá Para mostrarle Toda nuestra comunidad Como se encuentra Actualmente Colonia Rocicler Esperamos que sea Completamente Del agrado De toda nuestra comunidad Sabemos que Hay muchas personas Que vivieron por acá Y saben Como fue anteriormente Este lugar Ellos Y muchas personas Que nunca han vivido Por acá Saben Este gran Sacrificio Que andamos haciendo Como canal Con la única finalidad ¿Verdad? De mostrarte Tus diferentes lugares Mostrarte Cómo se encuentra Nuestro bonito Pueño El Salvador Que veas Tus lugares De origen Lugares que Te vieron Crecer Así de que Eso es lo que esperamos Que sea Completamente De todo grado Ver este contenido Que veas Que veas Como se encuentra Nuestro bonito país Acá nos encontramos A la orilla De la carretera Vamos a seguir Ingresando por acá Mencionarte Que como canal Nunca hemos caminado por acá Venimos preguntando En el camino Ahí La comunidad Muy amablemente Nos orienta Ahí ellos nos vienen Ilustrando Cuáles calles Podemos caminar Y cuáles son las calles Que aún Le siguen Perteneciendo A esta colonia Ya que Acá estamos Aledaños A Notificación El bosque Y acá Veamos No sé Si tiene Salida Hasta acá Vamos a ir A caminar por acá Más adelante Vamos a preguntar Si acá Nos seguimos Encontrando En esta colonia Rocicler Acá Vemos que Tenemos dos calles Por acá Vamos a caminar Déjanos Esos comentarios Que Que recuerdos Tienes acá De este lugar Y acá Ya se mira más Quizás Como más desolado Bueno Vamos a ir A aventurar Por acá Vamos a ver Como nos va En esta aventura Amigos Acá Se mira Bastante Silencio Ya faltan 10 minutos Para las 6 De la tarde Y acá Se mira Bastante Solo Bastante Silencio Yo creo Que tenemos Salida Por acá Dejanos tus comentarios Como se llama Esta calle Acá Nos encontramos Con esta calle Completamente Los 12 Tardes Vamos a ir A ver A donde Hemos venido A salir Dejarte O hacerte Mención Estos lugares No se podían Visitar Anteriormente Acá era Completamente Estigmatizado Y acá A la orilla De la carretera Hay una PNC Y aún así El lugar Era bastante Bastante complicado Vamos a preguntar Buenas tardes Buenas tardes Acá es la colonia Rosicler todavía ¿Ande? Colonia Rosicler Aquí todavía No, aquí es el bosque ¿El bosque? Sí Aquí doy la vuelta Y continúo para acá Aquí siempre Lo más grande Que es el bosque Allá Ah bueno Gracias Muy amable Bueno Entonces ya Nos aclararon Por acá Acá ya Nos metimos A Notificación El bosque Y acá Es otra Otra zona Ya dejamos La Rosicler Esperamos Esperamos que Cuando veas Este contenido Amigo Te traiga Muy bonitos Recuerdos De este lugar De este lugar Sabemos que Aquí hay muchos amigos Que aquí crecieron Aquí nacieron Y Y Y Y de acá Tuvieron que salir De este lugar E irse lejos Por diferentes motivos Esperamos que Que te hagan muy bonitos recuerdos Al ver Como se encuentran Actualmente Tus lugares Que Que te vieron nacer Tus lugares donde Tuviste Tu Tu juventud Tu infancia Lugar Lugar donde Sabes que Por acá Tienes familia Pero que Por otras causas No las podías Visitar Déjanos esos Comentarios Les vamos a preguntar Aquí a la madrecita Buenas tardes Al llegar a la esquina Para allá Ya es la rociclera Aquí es la rociclera Aquí es la rociclera O sea que De esa esquina Para acá Ya es la rociclera Ya hay de ese Ah que bueno Este es el primer norte Que bien Con quien tenemos El gusto madre María Fidelina Mucho gusto madre Vamos a seguir Conociendo por acá Mucho gusto Gracias Bueno Ya nos incorporamos Nuevamente A la colonia rociclera Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por acá Te seguimos mostrando Como se encuentra En esta colonia Que Como punto de referencia Hoy en día Queda frente A unas Fábricas De confección De ropa No sabemos Como se llaman Las fábricas Pero Ese es como El punto de referencia Para que puedas Ilustrarte Donde está Localizada Buenas tardes Esta colonia Aquí van buscando Ya Lo que es La salida Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No se les olvide Soy Cris Dale mucho Like Y así En la commenta De notificaciones Para que cualquier video Les caiga Y puedan Seguir viendo Estos hermosos lugares Y compartan Estudio con sus amigos Amigas Con cualquier persona Del mundo Chicos Adiós ¡Woo!